¡Libertad! 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 La Asociación de Familiares de Presos y Presas Políticas lanzaron la campaña Basta ya de tanto silencio, liberen a los presos políticos. Este llamado se lo hacen a diversas organizaciones de la sociedad civil para que les apoye. Nosotros los familiares ya estamos cansados, hemos sido pacientes, hemos sido perseguidos, asediados, nos han limitado los derechos por la libertad de nuestros presos políticos. De igual manera, repudiamos lo sucedido en la isla de Ometepe el día 19 de abril, en horas de la noche, y nos solidarizamos con la familia de las víctimas de ese negro día. Vamos a emprender una nueva lucha por la libertad de nuestros seres queridos, que están en esas mazmorras, injustamente. Es por ello que pedimos todo el apoyo y emprendemos la campaña. Basta ya de tanto silencio. Tienen síntomas parecidos al del COVID-19. No estamos diciendo que ellos están en contagio, sino que estamos exigiéndoles que se les dé el tratamiento requerido para verificar y diagnosticar claramente a estos presos que están ahí. Porque ellos no tienen ningún tipo de atención médica dentro del sistema penitenciario. Por lo tanto, le exigimos al gobierno, a la Cruz Roja Internacional o a la Cruz Roja Nacional, que vele por la seguridad de la salud y el bienestar de cada uno de estos presos políticos que se encuentran dentro del sistema. Incluso, no solo también a los presos políticos, sino también a todos aquellos presos comunes, porque también ellos se encuentran en riesgo. Pablo Cuevas de la CPDH agrega que el sistema penitenciario está violentando el artículo 167 de la Constitución. Hemos podido observar cómo jueces elaboran mandamientos a los funcionarios del sistema penitenciario para que lleven a ciudadanos internos a los distintos hospitales, que los lleven al forense, dado que sus abogados refieren a algún problema de salud de estos ciudadanos internos. Y las autoridades del sistema penitenciario hacen caso omiso. Noticias 12, Darlene Tellez.